Purchase your tracks today Y me quieren parar Dime jome hasta cuando se van a cansar No me pueden frenar Nací para esto y me la voy a rifar En la calle ronda el peligro viene Sabemos con quien es Si juegas con fuego te quemas No te conviene No te conviene No te conviene Hacemos esto de corazón Iba pa'l barrio salimos del callejón Sin un horario y si la envidia me tira la mala Pues no hay pedo que aquí la espero carnal Sabemos de donde venimos y somos distinguidos por la humildad Unos vienen y se van Pero yo aquí me pienso quedar Sigan ladrando los perros que al cabo entre mama Y critican ma fama me dan Siempre malandro como yo ando Sigo en lo mio ya ando sonando No estoy soy fino voy recordando no se a quien vino ando coronando Es lo que digo no ma lo que es Tengo el estilo y tatuado se ve Siempre que llego nadie se la cree Todos voltean y preguntan por el Mira quien es Es el real Muchos quisieran tener mi lugar Algunos no saben lo que es en verdad Yo no presumo y no voy a hablar Si no mas desde rancho hasta real Puro perro bravo se junta aca No me interesa lo que digan Siempre les daremos de que hablar Me mantengo real donde quiera que yo me paro Y que sigan ladrando los perros no se me hace raro Y me quieren parar Dime jome hasta cuando se van a cansar No me pueden frenar Nací para esto y me la voy a rifar En la calle ronda el peligro viene Sabemos con quien es Si juegas con fuego te quemas No te conviene No 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 te conviene No te conviene Me quiere parar pero no puede intentarlo Conozco el proceso ya se lo que anda buscando En esto somos buenos con el Iker por un lado Disparando barras y en esto vamos sonando Ando sonando esa es la misión Salgo a la calle ya sabe quien soy La gente murmura escucha mi canción Vengo del barrio y del barrio salio Ya corono esa es la jugada Algunos no saben como esta la viada Sigo en lo mio no bajo mirada Quiere problemas caigo de volada Andamos con toda la clica mi banda se ubica Fluter extraplica no me interesa comentarios de gente absurda y panochones que andan de marijas No me tira la mala hierba nunca muere Controlando andamos en el terreno se meta con los míos porque aquel que la paga la debe En el barrio sabemos como esta en la zona puro guardia en el barrio Sabemos como esta en la zona puro guardia en el mexicano te como un corona Gia Y me quieren parar Dime jome hasta cuando se van a cansar No me pueden frenar No me pueden frenar Nací para esto y me la voy a rifar En la calle ronda el peligro viene Sabemos con quien es Si juegas con fuego te quemas no te conviene